Esto es Crónica al Momento. La extradición de Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos tardará al menos un año, dijo el subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino. Agregó que la extradición se concretará una vez que estén firmes los procesos que ya iniciaron en Estados Unidos, para lo cual pasará al menos un año. De concretarse la extradición, el capo tendrá que comparecer ante Cortes Judiciales de San Diego y El Paso, Texas. En Morelos hay 13 presidentes municipales amenazados por el crimen organizado, si no aceptan sus condiciones, entre estas, rechazar el mando único de policía. Así lo aseguró el gobernador Graco Ramírez. Sin embargo, dijo que pese al desafío de la delincuencia, no habrá marcha atrás en el mando único en ese estado. Añadió que entre las condiciones que imponen los grupos delictivos a los alcaldes, están además que ellos ponen al jefe de policía y que les asignen contratos de obra pública y una renta mensual en efectivo del 10% del presupuesto municipal. El Tribunal Electoral avaló el requisito de presentación de firmas para el registro de candidaturas independientes. De acuerdo con la tesis del Tribunal, el porcentaje de firmas para su registro se ajusta a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El Tribunal destacó que el requisito consistente en la acreditación de un número de firmas de apoyo a una candidatura independiente es necesario, idóneo y proporcional. El carpintero Alberto Sánchez, de 54 años, recuperó mediante un reimplante sus dos manos luego de que le fueran cercenadas por una sierra de banda. El reimplante fue realizado en el Hospital General de México. Es un milagro, tengo que agradecerle a la institución y a Dios, expresó el paciente en conferencia de prensa. César Atié, director del hospital, dijo que hasta la fecha han sido realizados nueve reimplantes de manos. Raimundo Priego, jefe de servicios de cirugía plástica, señaló que la recuperación será del 80% en cuanto a la función de las extremidades. En Siria empezó a llegar por fin ayuda humanitaria. Varios convoyes con ayuda entraron hoy a las localidades cercadas de Madaya, al norte de Damasco, y Fua y Quefraya. La ayuda empezó a fluir luego de que saltaron a la prensa dramáticas imágenes de hambruna. En España, hoy inició en Palma de Mallorca el juicio por corrupción a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI. También es enjuiciado el esposo de la infanta, Iñaki Undargarín. Cristina de Borbón está acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido en un caso relacionado con la actividad de una fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de casi 7 millones de dólares de fondos públicos. Síganos en www.cronica.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!